Yo vengo de un Yo vengo de Hungría Yo vengo de Hungría Con mi Mariana Ahí me busco la vía Hola Bernardo Trolloro 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 Mariana, sube. Por aquella montañita arriba sube. Mariana, mascarones, mi alma, te quiero. ¡Vale! ¡Gernardo, así se canta! No pegarle por dioma palito a la Mariana. A la Mariana. Porque la pobrecita era manquita y coa. ¡Feliz con las arreglas! Salga la luna, la luna y el sol. Salga la luna, la luna y el sol. Si quieres que yo a ti te quiera, que por mi fianza de tu caray no me fío Gane de mis canes porque eres muy fuerte